Dime, ¿estás construyendo tus sueños? Si la respuesta es no, pregúntate ¿por qué? Si yo te dijera que alguien, en algún lugar del mundo, en tu misma situación, ha decidido dejar atrás las excusas, ha trazado un plan maestro para su vida basándose no en lo que otros esperan de él, sino en lo que él de verdad quiere y siente que tiene que hacer y que está decidido y comprometido a luchar este camino todos los días, pase lo que pase, hasta haber cumplido sus sueños. ¿Me creerías? Un día como hoy, alguien, en alguna parte del mundo, está despertando. Un interruptor dentro suyo se ha activado, se ha dado cuenta de la verdad, El tiempo pasa y la vida no espera. Para vivir la vida que queremos, tenemos que construirla nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, y cuanto antes empecemos a construirla, mejor. Y si yo te dijera que esa persona, ¿podrías ser tú? No es fácil, me dirás. Es cierto, pero ¿quién dijo que tuviera que ser fácil? Nada en esta vida que merece la pena lo es. De hecho, yo doy gracias de que no sea fácil, pues qué aburrida sería la vida si conseguir nuestros sueños fuera fácil. Y todavía peor, ¿qué oportunidad habríamos perdido de ponernos a prueba? De ver de qué somos capaces, a pesar de los impedimentos, de seguir creciendo y de terminar convirtiéndonos en una mejor versión de nosotros mismos. Una vida, un único viaje, una sola oportunidad. ¿Dónde está el límite de lo que es posible para tu vida? ¿Quién decide ese límite? ¿Lo adivinas? Tú lo decides. Está todo en tu cabeza. Tus pensamientos deciden qué es posible para ti. Si en tu mente cierras la puerta a la posibilidad, entonces no pasarás al otro lado. En cambio, si en tu mente abres esa puerta, entonces podrás pasar. Creer es el primer paso de conseguir. Cree en que es posible. Cree en ti, pues sólo así podrás convertir la posibilidad en realidad. Ten sueños ambiciosos que te motiven. Trabaja en ellos y no te detengas. Nadie te va a garantizar que conseguirás lo que quieres. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Hacer toda la vida algo que sí sabes que no quieres porque es el camino más fácil? ¿Vamos a dejar escapar esta oportunidad, la única que tenemos, de luchar por lo que de verdad queremos? Tú creas tu destino. Tú tienes la llave que abre todas las puertas. ¿Estás dispuesto a pasar al otro lado? Bien, pero no esperes más, porque la vida no espera.